Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien andas y te diré quien eres Dime con quien andas y te diré quien andas y te diré quien eres